La Cama Tercero Los Senderos del Abuelo ¡Eyuri! ¡Rico! Vamos los toditos, toditos a gozar Vamos a la cama tercero a bailar Con la 85 te invita a gozar Con la Chupolense se goza mejor Al amanecero vamos a bailar Eres la cuna de todo mi querer Modelita linda vamos a bailar Con la Chupolense se goza lo mejor Vamos los toditos, toditos a gozar Vamos a la cama tercero a bailar Con la 85 te invita a gozar Con la Chupolense se goza lo mejor Al amanecero vamos a bailar Eres la cuna de todo mi querer Modelita linda vamos a bailar Con la Chupolense se goza lo mejor ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos tarde! Ay, toqué mejor... ¡Olébate! ¡Vile a la parada! Véjenos a bailar. ¡Véjenos a bailar! ¡Olébate! ¡Vájenos a bailar! ¡Vájenos a bailar! ¡Vájate! ¡Vájenos a bailar! ¡Vájenos a bailar! ¡Pues tobitos, tobitos a gozar, Hasta la capa de cero a bailar Con el chupolete se invita a gozar Con la chupolete se goza lo mejor Con la capa de cero vamos a bailar Era la cuna de todo mi querer Morenita linda vamos a bailar Con el chupolete se goza lo mejor Vamos los toditos, toditos a gozar Hasta la capa de cero a bailar Con el chupolete se goza lo mejor Con la capa de cero vamos a bailar Era la cuna de todo mi querer Morelita linda, vamos a bailar, con la chupoleta se gusta lo mejor Sigue, 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 el saborcito de reina chuponense, bailando y gozando con esta tarde Bienvenidos, que sigan la fiesta Vámonos a las chupoletas, la tierra de las manzanas Vámonos toditos, toditos a gozar, hasta la cama del cero a bailar Con la chupoleta se gusta lo mejor La rama del cero vamos a bailar, en la cuna de todo mi querer Morelita linda, vamos a bailar, con la chupoleta se gusta lo mejor Vámonos toditos, toditos a gozar, hasta la cama del cero a bailar Con la chupoleta se gusta lo mejor La rama del cero vamos a bailar, en la cuna de todo mi querer Morelita linda, vamos a bailar, con la chupoleta se gusta lo mejor ¡Otra vez! Música 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 Sigue, sigue, mami Sigue, sigue, mami